...momentáneamente ...por detrás de... Yo creo que sería la tercera gimnasta y sería la descartada, pero bueno, queda la competición de la tarde. Es el turno ahora de Tasia Semer, la eslovena, la segunda gimnasta eslovena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tradición en gimnasia rítmica, desde luego en grandes, ahí tienen las dos... ...en grandes figuras, ya han terminado los dos, ahora ya podrá descansar... ...y luego por la tarde ir preparándose porque le ha faltado un poquito de... ...manejo de aparato en algunos elementos. ...en algunos elementos... ...aunque tiene condiciones, es una gimnasta muy alta, músculo largo... ...pero evidentemente no tiene una tradición eslovenia en gimnasia artística... ...eh, perdón, gimnasia rítmica, sí la tienen artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!